Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Música Explicada. Hoy quiero compartir con ustedes algunos trucos, consejos, tips para guitarristas que son muy muy útiles. Así que bueno, comencemos. El primer truco que les quiero compartir es el de el grafito en la cejilla o en el hueso o como ustedes le llamen a la parte superior por donde pasan las cuerdas. ¿A cuánto de ustedes les ha pasado que intentan afinar la guitarra, giran y giran la clavija y no pasa nada? Y de repente escuchan un tin o peor aún, sienten donde se revienta la cuerda. Bueno, eso pasa porque la cejilla de nuestra guitarra no está lo suficientemente lubricada. Entonces a la hora que nosotros giramos la cuerda hay mucha fricción entre la cejilla y la cuerda, lo cual crea tensión entre la clavija y el hueso. Y eso puede causar que nuestras cuerdas se revienten. Para solucionar ese problema simplemente podemos tomar un lápiz de grafito y con el lápiz rayamos o pintamos la ranura por donde pasa la cuerda. El grafito funciona como un lubricante y permite que la cuerda se pueda deslizar más fácilmente en la ranura de la cejilla, evitando específicamente que tengamos ese tipo de problemas. También nos ayuda a que a la hora que afinamos se mantenga más estable la afinación ya que la cuerda se puede mover con mayor facilidad en la cejilla. Existen también productos que podemos comprar directamente de nuestra tienda de instrumentos musicales más cercana. Nada más que bueno, pues generalmente estos productos son un poco más costosos que un lápiz. Sin embargo, sus productos funcionan bastante, bastante bien y tienen un método de aplicación muy cómodo. Este siguiente consejo tal vez algunos de ustedes ya lo conocen y es un consejo que es solamente para situaciones de emergencia crítica, diría yo. Y es cuando olvidamos nuestro capo, nuestro capodastro, nuestra cejilla, como ustedes le llamen. Y una solución que podemos tener a este problema es utilizar un lápiz y una banda de hule, una liga, no sé cómo le llamarán ustedes, o también una banda para pelo. Lo que podemos hacer es colocar el lápiz a lo largo del mástil de la guitarra, a lo largo del diapasón, y podemos entonces con la banda prensar en el lado superior y en el lado inferior, de manera que simulemos el trabajo de un capodastro. Ahora, esto a veces funciona, a veces no funciona muy bien. Por ejemplo, yo lo probé en las guitarras que tengo aquí en la casa y generalmente hay una cuerda que no suena muy bien. Por eso les digo que es más una cosa en caso de emergencia extrema. Siguiente truco, pasar el cable de nuestra guitarra por detrás de la paja. Probablemente ya muchos de ustedes conocen este truco, pero para los que no, aquí les va. Cuando estamos tocando de pie siempre existe el riesgo de majar el cable de la guitarra y desconectarlo por accidente. Esta situación no es tan problemática si estamos practicando en la casa, porque nadie se va a dar cuenta. Pero sí es un poco ergonzoso si estamos tocando en algún lugar o en alguna situación en vivo. Para evitar esto, simplemente pasamos el cable por detrás de la faja, de esta manera, y listo. Si majamos el cable, este no se desconectará. Consejo número 4. Utilizar las pastillas de nuestra guitarra como un altavoz. No sé si alguna vez les ha pasado que estaban en ensayo o querían escuchar una canción rápidamente, pero no tenían un cable auxiliar para poder escucharla a través del amplificador, o su amplificador no tiene una entrada auxiliar, o etc. Bueno, pues lo que podemos hacer es que tomamos nuestro teléfono, escogemos algunas de las pastillas, subimos el volumen de la guitarra, utilizamos un canal limpio porque si no el sonido va a salir distorsionado, y aquí estaremos directo del teléfono. Pero bueno, ese es exactamente el consejo y es bastante útil. El siguiente consejo en nuestra lista sería utilizar organizadores de cable como este que tengo por acá. Eso es simplemente para simplificarnos la vida. En muchas tiendas de instrumentos musicales podemos comprar paquetes con organizadores de cables como este, que son de velcro, son fáciles de quitar y poner, y son también económicos y venden paquetes como con 40, 50 de esos organizadores de cables, y si no también en muchas tiendas de electrónica, entonces de esa forma podemos simplemente organizar mejor nuestros cables y no tener tanto desorden en nuestras mochilas o lo que sea, donde sea que llevemos nuestros cables, y así ahorrarnos tiempo y no estar desenredando cables en el ensayo. Consejo número 6. Este va para todas las personas que viven en países con 4 estaciones muy marcadas, y es respecto a la temperatura y a la humedad. Para todos los que vivimos en lugares con 4 estaciones muy muy marcadas, es importante cuidar de nuestros instrumentos cuando el clima se pone extremo. Durante el invierno, cuando las temperaturas bajan por debajo de cero, es bueno dejar la guitarra ajustarse lentamente a los cambios de temperatura. El consejo es dejarla a la guitarra descansar dentro del estuche por el mismo tiempo que estuvimos afuera. Pensamos por ejemplo que es invierno y que afuera hay una temperatura de menos 10 grados, y estuvimos caminando por tal vez unos 10 a 15 minutos. Entonces a la hora que lleguemos al lugar donde tenemos que usar la guitarra, es mejor dejar la guitarra descansar ahí por unos 10-15 minutos para que otra vez se ajuste lentamente a la temperatura que hay dentro de la habitación, que probablemente tenga calefacción y esté a 20 grados centígrados, es una diferencia de 30 grados. Los cambios bruscos en la temperatura pueden causar grietas y fisuras en el acabado de la guitarra. Recordemos que los materiales al calor se expanden y al frío se contraen. Eso quiere decir que también bajo ninguna circunstancia dejar nuestra guitarra directamente bajo el sol. Dejarla bajo el sol puede causar también otros daños al acabado y a la madera en general. Para los que viven en países muy húmedos, en lo que dicen las zonas tropicales, también es muy importante tomar en cuenta la humedad de la habitación en la que está la guitarra. La madera absorbe el agua y de la misma forma cuando está en un lugar muy seco va a secarse la madera, valga la redundancia. Una madera muy húmeda puede causar que veamos burbujas en el acabado de nuestra guitarra, al igual que una madera muy seca puede causar fisuras o grietas en el acabado. Entonces siempre es importante tener cuidado de dónde tenemos nuestro instrumento, si está muy húmedo, si está muy seco, y tratar de mantenerlo en un lugar que se mantenga una humedad media, por decirlo de alguna manera. Y el último consejo, que más que un consejo, lo que quería hacer con esto es como romper el mito, o no sé si es la palabra correcta, romper el mito. Desmentir, desmentir el mito de que a las guitarras tenemos que desafinarlas una vez que las terminamos de usar. Me he topado con este comentario bastante en redes sociales, y es que las personas consideran que una vez que termina su sesión de práctica, algunas personas consideran, deberían desafinar la guitarra con tono, medio tono, cosas así. Eso no es cierto. La guitarra es un instrumento que está diseñado para soportar la tensión de las cuerdas. Está hecha para manejar esta tensión. La madera es un instrumento, perdón, es un material que se va a ir acostumbrando a esa tensión. Eso quiere decir que una vez que la guitarra ha estado con las cuerdas puestas en una misma afinación, por un periodo largo de tiempo, la madera ya se acostumbró a esa tensión. Si nosotros pasamos desafinando y afinando, desafinando, aflojando y socando las cuerdas todo el tiempo, nunca le vamos a permitir a la madera llegar a esa posición estable, y esa posición estable es muy importante para tener un sonido íntegro. Así que no, no hay que estar desafinando la guitarra, es mejor dejarla simplemente afinada. Otra cosa, si ustedes acostumbran tocar en afinaciones bajas, tampoco les recomiendo que estén subiendo y bajando la afinación. No, claramente si van a bajar la sexta cuerda solamente a un tono de un mi a un re, no pasa nada. Pero si van a estar cambiando de mi estándar a do estándar, ahí se ve una gran diferencia en la función. Entonces es un cambio que no les recomendaría estar haciendo constantemente, porque cuando cambiamos de afinación hay que hacerle ajustes a nuestra guitarra para que entonces pueda trabajar con esta nueva afinación. Y en muchos casos hay que hacer también cambios de cuerdas para las diferentes afinaciones. Entonces, espero que con esto quede un poco más claro el asunto de aflojar y tensar las cuerdas. No es necesario que tengamos una afinación y estabilidad. Y con eso último concluimos el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like si quieren seguir viendo contenido como este. También suscribirse al canal para que reciban notificaciones de cuando subo video. Darle clic en la campanita acá abajo para que les lleguen las notificaciones, porque a algunas personas no les llega, entonces es muy importante darle clic en la campanita. Subo videos dos veces por semana. Para suscribirse al canal pueden hacer clic por acá, que acaba de aparecer una bola, burbuja, como le quieran llamar, donde pueden hacer clic para suscribirse. Y por acá en pantalla estarán viendo algunas de las listas de reproducción que hay en mi canal, en caso que tengan interés. Espero verlos pronto de nuevo acá en Música Explicada. Y hasta la próxima. Chao.